¿Cuántos átomos hay en 2 gramos de potasio? Para resolver este ejercicio voy a necesitar una de las formas modificadas de la tercera ley de Avogadro, que establece que el número de moléculas es igual al número de Avogadro multiplicado por el cociente masa sobre la masa molar de la sustancia. La ecuación como tal me calcula número de moléculas, no número de átomos, pero me calculará el número de átomos bajo la condición de que la masa molar que reemplacemos sea el peso atómico del elemento en unidades de gramos sobre mol y que la sustancia calculada sea un elemento. Dicho esto, la demostración de la ecuación ya la hicimos en videos anteriores, enlace que puede encontrar en la esquina superior derecha. Por lo tanto, en esta presentación no la voy a demostrar, sino que simplemente la voy a usar como una receta, un algoritmo para llegar a una solución. Dicho esto, comencemos. La identidad del elemento es potasio. El número de Avogadro 6.022 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol. La masa dada son 2 gramos a una sola cifra significativa. La masa molar es el peso atómico del potasio, 39.10 en unidades de gramos sobre mol. En el análisis dimensional, gramo que multiplica, gramo que divide, mol que divide y mol que divide a una división, se cancelan. El resultado queda adimensional, justo lo que esperamos del parámetro número de entidades. Este 1 en una multiplicación también puede ignorarse. Así que, pues como esto es número de átomos y es un número de entidades, es adimensional. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. ¿Qué será? El resultado a una sola cifra significativa es 3 por 10 a la 22. Pero digamos que no tiene calculadora. Vamos a resolver esto por aproximaciones de Fermi. El número de abogadro, 6 por 10 elevado a la 23. La masa dada es un 2. La masa molar redondeo a 40. Entonces, mitad de 2 es un 1. Mitad de 4 es un 2. El 0 que divide lo cancelo agregando un valor negativo a la potencia. Mitad de 6 es un 3. Mitad de 2 es un 1. Por lo tanto, reportamos como 3 por 10 a la 23 menos 1, o sea 22. Justo el mismo resultado que obtuvimos con la calculadora a una sola cifra significativa. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.